Diego, 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 alto, 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 alto. Esto está incorrecto. Muy bien, Diego aquí como se dan cuenta, sigue ejecutando, está ocupando mucho más su abdomen, está ocupando otros músculos y no está aprovechando la máquina. Si tú quieres realmente hacer un ejercicio correcto y aprovechar esta máquina al 100, quédate en esta cápsula porque te voy a enseñar cómo. Muy bien, Deportifans. Pues primero que nada vamos a ver la posición correcta de este aparato, ya que estamos, como les dije, desaprovechándolo. Primero vamos a subir, Diego, tu asiento para que puedas estar bien colocado. Exacto. Tenemos que lograr que llegue el pecho a la altura del asiento y que peguemos bien ese pecho a el aparato. Ahora, esto es para las piernas, para colocarlo y cuando tenemos un peso excesivo, podamos utilizarlo y que nos ayude a que no nos movamos. Entonces, ahora, tomamos los agarres, pueden ser de esta manera, que son cerrados. Bueno, o son una posición, digamos, que neutra y podemos tomarlos también de esta posición, Diego. Exacto. Es una posición diferente y es para enfocar un poquito más los romboles, ¿ok? Pero bueno, la posición de los brazos no importa, más bien importa lo que quieras enfocar. Esa es la posición correcta de este aparato para espalda, para dorsales. Muy bien, Deportifans. Ahora vamos con la ejecución, que aquí, como lo vimos, al principio estaba ejecutando, Diego, de una manera incorrecta. No estaba aprovechando el rango de movimiento de esta máquina. Esta máquina lo que nos permite es tener un mejor rango de movimiento estable y entonces hay que aprovecharlo. Diego, empezamos con la ejecución. Lo que tenemos que hacer es mantenernos completamente estables. Sí apretar el abdomen, apretar la espalda baja, pero tenerla solo tensa. Ahora, lo que tenemos que hacer es, en lugar de jalar con los brazos, tenemos que jalar con el dorsal. Hago el jalón exacto y estiro. Y esa es la ejecución correcta de esta máquina. Muy bien, Deportifans. Vamos ahora con la intención, que es una de las partes más importantes para usar estos ejercicios. Lo que tenemos que hacer aquí, Diego, en todo momento, desde que empiezo el jalón, es jalar con el dorsal. Solamente con el dorsal, los brazos dejarlos nada más para que hagan como que la palanca, pero realmente el dorsal es el que jala en todo momento. Extiendo el dorsal y lo aprieto. En todo momento lo estoy apretando y esto es la intención de este aparato para dorsales. Muy bien, Deportifans. Vamos con el resumen de cómo hacer correctamente esta máquina. Vamos con la posición. Diego ya está colocado como debe de ser. El pecho debe de estar a la altura del banco, bien pegado. La cadera bien puesta y la máquina tiene este agarre. Hay que ponerlo en las piernas y vamos a comenzar con la ejecución. Diego, empezamos a ejecutar. La ejecución debe de ser únicamente jalo y extiendo. Eso es lo único que hago. No me muevo para ningún lado ni para otro lado. Solamente hago eso. Y la intención es en todo momento aprieto los dorsales y mantengo esa ejecución y esa, digamos que esa tensión en el dorsal todo el tiempo. Y esta es la manera correcta de ejecutarlo. Bueno, Deportifans, si les gustó este video regálenos un like, pero sobre todo suscríbanse a nuestro canal, a deporticaonline.com. Ahí estamos teniendo muchísimo contenido de valor que te vamos a regalar para ti. Esas suscripciones son exclusivas para nuestros Deportifans donde tendremos cosas que no hemos puesto en nuestras redes sociales, donde podemos ayudarte más y vas a ver más resultados específicos como, por ejemplo, quitarte la amnesia glútea, lograr trabajar tu abdomen y muchas otras cosas más. Recuerda, deporticaonline.com. ¿No es así, Diego? Sí, así es. No olvides, suscríbete ahí. Lo dijo el coach. Es totalmente gratis. Así es. Y el contenido que vas a recibir también es gratis. Así es. Entonces, danos like en este video. Compártelo para ayudar a más Deportifans. Y bueno, esta fue una cápsula más. De PT, perfeccionando tu entrenamiento. Yo soy Isra. Yo soy Diego. Juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos.